¡Vamos, Burgó! ¡Vamos a bailar! Que suenen los ojos y no paren más Que sueles de aquí y yo no morir Yo ni la muda te perdí ¡Vamos, Burgó! ¡Vamos a bailar! Que suenen los ojos y no paren más Que sueles de aquí y yo no morir Yo ni la muda te perdí Si usted me pierde el corazón Y alguien nos busca por favor Que sueles de aquí y yo no morir Porque sueles de aquí y yo no morir Porque sueles de aquí y yo no morir Que sueles de aquí y yo no morir Es mi locura Vete la falta que a los dos 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 La llevo dentro de mi corazón Que sueles de aquí y yo no morir Que sueles de aquí y yo no morir Y a nuestro barrio con dolor Que sueles de aquí y yo no morir Que sueles de aquí y yo no morir Que sueles de aquí y yo no morir ¡Vamos, Burgó! No morir ¡Vamos, Burgó! ¡Suscríbete al canal!